¿Cómo gestionan el desarrollo de talento para la transformación de la compañía? El talento para nosotros es la materia prima más importante. No fabricamos productos físicos ni nada, con lo cual el talento en sí es la búsqueda más importante que tenemos constantemente. Trabajamos tanto el what, que tiene que ver con las habilidades más duras, un reskilling y un upskilling de las habilidades de nuestros colaboradores, pero tan importante como el what es el how, porque lo que necesitas son capacidades de innovación. De resiliencia, de trabajo en equipo, porque la innovación tiene que ver con la co-creación. Y para poder innovar, nosotros trabajamos mucho en la compañía para que aprendamos a desaprender, porque es la manera de poder fomentar el tener nuevas ideas, el traer nuevos paradigmas a la mesa. El desarrollo del talento tiene un desafío inmenso en un contexto como este. Nosotros entendemos a la tecnología y a la innovación como un proceso inmenso de apertura a nuevos negocios, a nuevos mercados y a encontrar nuevos lugares donde generar transacciones y donde generar nuevos nichos de negocio.